hola y bienvenidos a la continuación de nuestro taller de decoración y tapizado en el que estábamos inventando un escabel es decir una polla pies con una caja de fruta de fresas en este caso os acordáis que el otro día lo que hicimos fue dar una imprimación para que las letras no nos salieran os dije que podía utilizarse en una pintura de tiza que la primera mano puede servir como imprimación respetando un tiempo de secado de 24 horas yo he empezado un poquitín a dar una mano ahora vamos a dar una siguiente mano de un tono que yo he creado voy como ya más o menos os acordáis que el otro día teníamos pendiente la tela y hoy ya la tenemos prácticamente decididas lo voy a hacer para una sala en la que predomina sobre todo el negro y un beige como agrisado os enseño aquí toda la variedad de tejidos que podemos elegir por ejemplo si queréis hacer un escabel para que se sienten los críos que pueden porque son resistentes pues podéis coger por ejemplo una tela o una loneta en la que tenga dibujos infantiles veis un osito un pinocho vale las lonetas nos sirven muy bien para esto eso sí sí o bien la ponéis doble o si el dibujo por ejemplo se va a transparentar pues mejor poner una tela blanca de sábana y luego forráis con eso podéis también hacer con la polipiel esta labrada es más duro hay que tener en cuenta las esquinas pero también podría ser podéis hacerla con telas de tapicería que tengáis rostros en casa yo por ejemplo esto era de un conjunto que era una una mesa camilla y bueno lo reutilice y me quedaba este trozo que también lo podría utilizar pero al final yo voy a coger esta tela negra como os dije porque quiero que sea lisa y luego lo que voy a hacer es un estarcido sobre el negro en tonos metálicos yo lo haré con pintura de tela pero vosotros podéis hacerlo como no va a lavarse con pinturas que tengáis en casa bueno seguimos con el tema también necesitamos nuestra goma espuma en mi caso yo siempre utilizo restos tengo este resto de goma espuma que es muy gordita pero vosotros podéis utilizar si la encontráis esto es porque lo he aprovechado de unos cojines grandes y bueno pues me sirve pero si no vosotros lo podéis coger en en tiendas de de tapicerías o bien un resto que tenga es algún cojín o también se me ocurre que lo que podéis hacer es lo que se utiliza como relleno de los cojines y vais haciendo pequeñas bolitas hasta que os da forma y luego con la tela lo cubrís y prácticamente un poco más blando pero tendréis también vuestro asiento mullidito total es para los pies bueno primero voy a dar la pintura y mientras seca cortaremos la yo os explicaré cómo hice ese corte la pintura yo la he creado sobre una pintura de esmalte blanca he echado un poco de marrón y un poco de negro veis este tono era el que me interesaba para que coordinase ahí de la habitación es como una grisa acordaos que yo ya había lijado bien voy a extenderlo bien y rápido para que me vayáis viendo siempre acabo en la misma dirección voy con la otra parte previamente ya había dado una con lo cual siempre en esta unión de aquí aplicar un poco más no hace falta dar mucha cantidad de pintura podéis dar en dos sentidos para que cubra pero luego siempre para que no se noten las rayas terminar en uno si os dais cuenta prácticamente con lo poco que cojo se extiende bastante bien si tenéis a mano un secador os lo digo siempre en mis talleres pues es más cómodo pero bueno si no pues lo dejamos secar al aire y ya está normalmente son dos manos yo ya apliqué una más la imprimación acordaros y ahora con esta segunda he cogido una pintura de esmalte porque como siempre os digo lo bueno que tiene la pintura de esmalte es que no hay que barnizar y nos queda una cara de nuestra caja de frutas ahora cuando acabe aquí voy a repasar por dentro aunque no se ve si queréis vosotros no lo deis veis siempre en un sentido ya está le voy a dar la vuelta con cuidado de no estropear nuestra pintura para repasar estos cantitos que a lo mejor se nos van a ver y no quedan bien y a su vez con la pintura no necesitéis hacer mucha pintura vale voy a repasar lo que llamamos las patas por dentro solo hasta un límite porque nuestra tela si no queréis forrar el interior tampoco hace falta ahora lo que vamos a ir es a ir paso a paso terminando esto dejamos aparte nuestra pintura y nos vamos a ir con vamos a cogerla con cuidado así la ponemos y nos vamos a ir con nuestra otra parte el siguiente paso que vamos a hacer es nuestra goma espuma la goma espuma yo os he dicho que la podéis encontrar en colchonerías la podéis encontrar incluso a veces venden en tiendas de telas pero bueno lo más normal en colchonerías y eso si buscáis en internet os aparecen necesitamos un cúter bastante afilado y lo ponéis al máximo y luego cerráis bien para no cortaros y yo lo que he hecho es marcar el rectangulito aquí he puesto la caja de fruta aquí he marcado con un rotulador y ya sé lo que necesito cortar entonces cojo mi cúter o un cuchillo jamonero es fantástico si alguien tiene en casa aunque no me vais a ver yo lo pongo en vertical y voy cortando y si lo hago al revés mejor porque así veo yo la señal es conveniente no pasa nada que sea trompicones pero es conveniente que vosotros lo tengáis muy afilado en gomas espumas más finas de 3 centímetros de 5 centímetros pues realmente no necesitáis para nada estas historias pero bueno como yo he aprovechado de un sofá que tenía restos pues es lo que y ahora voy a cortar esto primero marco porque es gorda la goma espuma con cuidado de no meterte para adentro acordaos como si fuera un ángulo de 90 grados y ahora ya tiro para abajo y de vez en cuando os vais separando con las gomas espumas vais aguacándola como ya tenéis el corte limpio de la primera parte que habéis hecho pues seguimos siguiente paso mientras se nos seca que tenemos también que tener unas tijeritas que yo las tengo aquí podéis usar unas tijeras normales o bien si tenéis en casa unas tijeras de pico para que no deshilache la tela mientras se nos seca nuestro escabel la base podemos buscar la tela acomodarla generalmente os acordáis si habéis seguido mis clases que hay que mirar el hilo de la tela a veces no sabemos cuál es el hilo la dirección yo siempre os digo que miréis si tenéis borde veis entonces habría que colocarla así por la parte más ancha es decir la base rectangular más ancha es como si fuese la tela así hacia abajo como el rollo que van roscándose cuando os lo venden os acordáis que yo lo explicaba en un tutorial bueno pues esto es lo mismo tiraríamos hacia abajo en este caso os daría igual y luego mirad muy importante el derecho al revés de esta tela concretamente brilla y podéis ponerla en mate o en brillo la parte de brillo es la que vale pero si quisierais ponerla en mate también valdría yo voy a elegir el brillo ¿cómo se calcula? pues realmente si tenemos un metro un centímetro lo que vais a hacer es calcular el grosor de vuestra goma espuma voy a sacar unos alfileritos que necesitamos pero calculáis lo que mide vuestra goma espuma que son 11 centímetros en mi caso y voy a calcular dos más pues 13 centímetros y luego lo que mide aquí ¿vale? y lo que mide en el otro lado más los dos centímetros y aquí exactamente igual pero en este caso tan sencillito os voy a hacer la vida más fácil cogeis vuestro borde y calculáis que quede recto mirando ¿veis? y yo calculo le doy la vuelta y calculo la misma distancia dos centímetros ¿vale? bien ahí de este lado ya lo tendría y del otro lo llevaría para atrás y haría lo mismo dejar dos centímetros os lo voy a hacer de otra manera para que lo veáis extiendo mi tela aprovechad bien la tela porque es una pena que luego os sobre la coloco centrada ¿vale? podéis hacer un patrón del rectángulo y luego lo colocáis y calculo ¿veis? dos centímetros y ahora voy a mirar de este lado si me da perfectamente miro que esté recto como hay una rayita que enseguida vais a ver que es el hilo se ve perfectamente si está recto o torcido yo tengo que moverlo un poquitín y os lo voy a acercar para que lo veáis a ver si tenéis la suerte ¿veis? aquí hay una es la trama que se ve cuando está recto como es una tela lisa tampoco me importa mucho y lo mismo hago aquí como aquí ya hemos mirado y nos dan los dos centímetros pues vamos a cortar nuestra tela la pongo de mi lado y voy a cortar mis dos centímetros perfecto y ahora solo me queda el otro lado estiro esto con patrón mejor pero bueno como sé que hay mucha gente que no le gusta el patrón ¿vale? y yo sé que a vosotras mis alumnas os pasa lo mismo y os cuesta que os diga yo sacar un patrón pues me vengo para acá y os enseño que puede ser todo más rápido prolongo y calculo los dos centímetros en línea recta ¿vale? no me hagáis curvas porque luego nos quedamos cortas casi prefiero que vayáis hacia más que no hacia menos en mi caso la tela es un poco elástica con lo cual no me va a dar problema siguiente paso que voy a calcular que lo podemos hacer ya hecho pero está secando es nuestra esquina nuestra esquina tenemos que calcular que va suele hacer un giro de 45 grados y luego queda así ¿veis? meto la tela lo haríamos al revés porque siempre la zona que se ve es la zona que no no tiene tiene que quedar lisita entonces la estrecha es la que mete por aquí y luego se acaba lo voy a hacer con los alfileres cuando lo tengamos para que lo veáis pero bueno esto es para adelantar y como el último montaje va a ser el de el de poner la cola pegar y demás lo que voy a hacer ya es tenerla colocada y hacer lo que os iba a decir el detalle como es lisa de un estarcido voy a coger alfileres que yo suelo usar de tapizar largos y luego para la siguiente clase nos va a quedar vamos a ponerlo aquí porque ya más o menos la idea la tengo clara y de eso vaya Susana pero sí, sí la idea está clara voy a poner aquí para saber lo que me tira ¿veis? siempre en tapicería sujetamos con los alfileres para que la tela no se nos mueva es muy importante lo mismo hacemos en cada lado y ahora vamos a hacer el estarcido que ya tengo las pinturas preparadas y así damos tiempo a nuestro ¿veis? ya lo tengo ya no se mueve genial ¿no? bueno pues vamos a hacer nuestro estarcido yo lo que voy a hacer es luego colocar también esta puntilla vosotros poned lo que queráis un cordón o un pies una pasamanería lo que encontréis borlitas bueno ya os lo digo siempre en el mercado de la marcaría nuestras tiendas hay tiendas maravillosas que te venden de todo y de acuerdo al color que uno quiera veis yo suelo tener de todos tipos ves más rústicas os puedo enseñar otro tutorial ¿vale? que a lo mejor os conviene y así es más personalizado y con más detenimiento con flecos entonces yo creo que esto merece un segundo tutorial vámonos con las con nuestras plantillas bueno yo tengo varias ¿bien? no sabía por cuál decidirme podía ser una creca como esta centrada y aquí en el medio podía ser esta que son unos mandalas ¿lo veis? sobre negro como destaca o podía ser pues en plan parisín una bicicleta y demás es difícil elegir porque en el mercado hay muchas plantillas yo me apetece algo muy concreto y es que voy a poner esta la de abanico esto es un abanico o un mandala lo que voy a hacer por si me tira es centrar súper fácil y os lo voy a poner ahora una en una esquina y otra en la otra y nada más voy como tengo ya mi esquina de colchoneta y de goma espuma fijaos la pongo justo al bordecito ¿vale? y si queréis lo sujetáis con cinta de carrocero es fácil que os quede cuadradito porque simplemente tiene que coincidir esta zona con vuestro borde bien tengo aquí mis pinturitas de tela pero yo os he dicho que podéis pintar con lo que queráis y lo voy a poner en plan metálico como es un tono marroncito voy a poner mi mezclador un tono marroncito no sé cómo deciros pues así como agrisado pues voy a echar mi pintura plata un poquitín de oro para darle el tono metálico así como vivo y un poquitín de blanco esto esta marca es muy económica soft soft tanto como pebeo y la encontráis en el mercado muy fácilmente voy a coger mi pincel de esparcido mi brochita o simplemente una brocha durita ¿vale? que tenga dureza voy a remover bien ¿vale? y he conseguido pues un dorado plateado una cosa extraña ya sabéis que me gusta mucho inventar no se ve por el mezclador que es blanco pero ahora mismo lo veréis otra cosa muy importante tener al lado un trapo una esponja lo que sea para descargar yo como tengo este sobrante ¿veis el tono? y directamente sujeto y voy de fuera adentro quiero que quede diseminado tampoco quiero un dibujo súper marcado pero voy apretando acordaos que os dije al inicio y vuelvo a comentar que lo mejor es que sea poca pintura y más bien descargando me interesa tener el dibujo pintadito pero muy sutil porque tampoco quiero que me marque en exceso la dificultad que vais a encontrar aquí es que vuestra esponja es muy llirita entonces sujetad bien para que no se os mueva quiero que quede aspecto desdibujado con lo cual tengo que dar cuidadito ahí que no se levante voy a mirar vale queda una zona bueno yo creo que a mi me gusta no queda muy marcado porque es metálico vale fijaos para mi más que suficiente a ver si me ha secado aquí creo que si puedo ponerlo un poco más dorado incluso no tenéis que ponerlo metálico aún está un poco húmedo y no quisiera manchar la tela pero bueno realmente no necesito más ahora voy a hacerlo al otro lado cojo mi plantillita cuidadito la seco un poco para que no se me mezcle ni me manche y la voy a poner de este lado vuelvo a tener en cuenta y si queréis vamos a hacer una cosa y es pinchamos un poquitín o ponemos cinta de carrocero lo que queráis yo he dejado el borde a propósito porque luego voy a redondear volvemos a hacer un poco nuestra mezcla que queremos que quede más agrisado y un poquitín de blanco esto ya a vuestro gusto y acordaos cuando hago yo las paletas de color que siempre digo que experimentéis y no hay como crear nosotros los colores para divertirnos un poquitín cogemos nuestra brochita y volvemos a ver añadimos un poquitín más de nácar un poquitín para que quede más luminoso y listo y volvemos a repetir la misma historia vamos rápido es como muy muy fácil y así lo personalizáis queda totalmente tampoco tenéis que hacer esto podéis poner unas rayas por ejemplo pues podéis pintar la tela o simplemente comprar ya la tela de rayas o de cuadros o con motivos con puntos de bichín lo que os apetezca eso ya según tengáis la casa y donde vayáis a colocar el escabel ya veis que tampoco es tan costoso es súper divertido y sinceramente os viene bien personal listo vamos a comprobar siempre un poquitín perfecto quitamos nuestros alfileres o nuestra cinta de carrocero con cuidado de que nadie traspasa la pintura y lo vemos bueno este a propósito podríamos repetir pero fijaos ya lo tenemos vale podemos incluso repetir porque nos ha quedado un poco de pintura en este lado podemos hacer lo mismo colocamos bien hombre esto yo os aconsejo que a veces tengáis cuidado porque a veces no sale tan 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 y voy a dar un poquitín más como tiene marcado bastante pintura el pincel perfecto no hay que tocarlo más vale bueno ya hemos hecho nuestra parte de la base que no hay que barnizar pero si lo dijeréis con acrílica barnizaríais tenemos ya nuestra puntillita tenemos ya preparada nuestra goma espuma vamos a hacer los pliegues y luego voy a limpiarme bien las manos y directamente nos vamos a la última parte para para acabarlo voy a colocaros bien esto y dejaríamos para otro taller la última parte si veis una cosita ya por último ya que lo tengo sujeto como a lo mejor hay que coser que lo veremos luego yo lo que hago es dejo un margen de dos dedos y corto y entonces como esta es la parte que se va a ver yo meto esta esquinita para abajo veis y esta otra dobla y de esa manera me queda perfectamente hecha cuadrada lo mismo en este lado siempre simétricas junto bien en la esquina corto meto el lado más estrecho al más ancho hago mi ángulo de 90 grados que tiene que coincidir mis telas aquí y luego probablemente o pegamos o cosemos eso ya según se os dé la costura ya sé que más de una nos gusta coser entonces pues si queréis pegar ahí pegamentos textiles ¿veis? luego esto os tiraría el pegar y ya está muy bien pues con esta imagen tan bonita lo vamos a dejar para terminar ya con nuestra parte final que es poner esto a nuestra base os espero en el último taller vamos a ver ¡Gracias!